La mañana de este miércoles una patrulla de la Policía Municipal se impactó con un vehículo particular al circular a exceso de velocidad, lo que dejó como saldos nueve lesionados, siete de ellos policías. El automóvil era una Toyota con placas del estado de Guanajuato y el vehículo oficial era una van con número 710, dándose el impacto en el céntrico crucero de Obregón y 5 de Mayo. Según testigos, la patrulla iba a exceso de velocidad, al parecer se pasó el alto impactando por un costado del automóvil particular. En este viajaban un hombre y una mujer que también resultaron con lesiones. Los policías fueron identificados como Miguel García Lira, Delfino Zamora Galván, Cintia Pilar, Rojas Pegueros, Martín González Soto, Guillermo Andrés León González, Antonio Aguilón Guevara, Juan Manuel García Lira, José Ángel Magaña Cruz y Enrique González Soria, los cuales fueron trasladados al IMSS, mientras que los tripulantes del auto particular fueron identificados como Vanessa y Arturo Vega Rico. Dos adultos mayores perdieron la vida a la noche de este martes, al parecer por intoxicación, ya que al detectar sus cuerpos sin vida al interior de su vivienda, la llave del gas de la estufa se encontraba abierta, al parecer por un descuido. Autoridades ministeriales informaron que fueron identificados por un sobrino, como Manuel Rodríguez Serrano de 86 años de edad y Margarita Montoya de 83 años, quienes eran matrimonio, luego de que sus hijos, quienes viven fuera del país, llamaran a su familiar para pedirle que acudiera a visitarlos, ya que no contestaban el teléfono. Está pendiente la realización de la autopsia de ley para determinar cabalmente la causa del deceso. Un albañil perdió la vida al ser atropellado por un tráiler en la carretera Querétaro la mañana de este miércoles. Los hechos se reportaron a las 8.20 de la mañana en el kilómetro 14 de la carretera Federal 45, a la altura de la comunidad de San Antonio Calichar, municipio de Apaso del Alto, donde fue localizado el cuerpo de Jorge García Durán de 51 años, quien laboraba como empleado de la construcción en el fraccionamiento Fuente de Balvanera. El responsable del incidente no fue identificado plenamente y se dio a la fuga. Con información de Mari González, Vía Noticias.